Esto no es radio por 99. Y hoy ahorita entramos a la cabina bien eufóricos, veníamos con consignas, solamente nos faltaron las campartas, las pancartas de la gente que dijeran la gente está fuñida con los precios de la comida. Y claro, este tipo de cosas siempre la tiene así de manera jovial nuestro querido amigo. Como lo he dicho muchas veces, mi peledita favorito. Con nosotros Jaime David Fernández Mirabal. Bienvenido Jaime. Muchas gracias a ustedes y gracias por permitirme estar aquí, de verdad un placer. Y gracias por ser el único que se suma a esos sketches que nosotros hacemos que la gente no nota o no se da cuenta del éxito que pueden tener para los fines políticos, al fin y al cabo. Solo hay que hacer un ejercicio de racionalidad y sacar el niño que todos tenemos dentro del corazón. Yo lo saco en ese momento y que bien. Quiero comenzar, antes de entrar de lleno en el discurso de ayer del presidente, quiero comenzar con una carta que usted hizo el fin de semana, dirigida al señor Leónel Fernández Reina, invitándole a que ceda su candidatura. Mire, en esa carta que se hizo, la parte que se ve y que genera más morbo es el hecho de la petición al presidente Leónel Fernández de entender que el pueblo reclama una nueva generación. O sea, las señales que nos da el pueblo es que el pueblo quiere una nueva generación política. Un relevo, un relevo. Fue una petición de generación a generación, no de ex vicepresidente, no de miembro del comité político, sí de un compañero de lucha de muchos años. El pueblo dominicano quiere que demos una imagen de unidad frente a una situación muy difícil que estamos viviendo, donde la gente no está conforme con lo que está pasando, pero tampoco está encantada con la oposición. O sea, no está contenta con el gobierno, pero no logra enamorarse de la oposición. Tenemos que analizarnos. O sea, siempre es posible decir que todo fue un ejercicio de vulgaridad en la compra, lo cual es una gran amenaza a la democracia. Eso fue verdad, eso es una parte. Pero está un poco nuevo. Pero, bueno, lo que le quiero decir, solo que antes lo hacían en casita escondida, ahora lo hacen transparente, porque lo hacen con una carpa frente a los centros electorales. Es con mucha transparencia que ahora se usa, que usted se cambia de un partido a otro y le aparece un bullugón de dinero a cualquier alcalde que esté mofle por ahí y entonces, lógicamente, le dan un millón de dinero ahí para que haga ceras, contene, o que le entre una grasita. Entonces, esa grasita que le entra, inmediatamente lo hace cambiar de idea, lo ilumina y lo hace apoyar la reelección. Creo que nosotros debemos revisarnos como sociedad, porque una sociedad que ha perdido el sentido de pertenencia colectiva y el yo es más que nosotros, una sociedad que no se organiza para impulsar o criticar o exigir o reclamar o proponer ideas, es una sociedad que se está atomizando y la atomización trae una fragmentación de la acción y la fragmentación de la acción trae el caos. Entonces, esa es la realidad. Estamos en una situación de amenaza. El pueblo necesita unas propuestas y nosotros las hicimos, no con el interés de polemizar, porque yo no soy el estilo de salir en polémicas, sino de hacer propuestas. Luego, me recibí una carta del ex vicepresidente donde me respondía con mucha elegancia. Bueno, él hace una contrapropuesta, pero el pueblo ve que se pueden debatir las ideas. Una pregunta, Jaime David. ¿Es posible hacer reflexión de lo que pesa, de lo que implica el ejercicio del poder que se despega de lo que quiere el pueblo con tanto poder como en algún momento lo tuvo el PLD, como lo tiene en este momento el PRM? ¿Es posible? Bueno, siempre es posible, porque el poder no puede obnubilarse del buen juicio. O sea, yo siempre he dicho que lo correcto es apostar por lo bien hecho. Pero pasa. Bueno, pasa de todo. Pasa de todo. ¿Y lo hizo el PLD? Quizás es la pregunta siguiente. Siempre es posible. Y algunas veces lo hizo, otras veces no. Y eso siempre tiene sus consecuencias. O sea, de alguna manera, creo que esa tendencia hacia desmovilizar la sociedad en cuanto a su organización estructurada es una responsabilidad de todos los gobiernos que hemos tenido. Ahora se ha agudizado porque ahora se ha impuesto que el poder del dinero lo puede todo. No importa dónde venga el dinero. Lo puede todo. Y eso sí es peligroso. Porque entonces todo el mundo lo que quiere es tener dinero para hacer con el dinero cualquier cosa. Entonces, ya hay cosas. Siempre es posible analizar de todo. Sí, hay de todo en la viña del señor. Recuérdese. Políticos hay de todo en todas partes. Pero con eso que usted mismo dice de criticar la grasita que dan y que ilumine las mentes y se vuelven relacionistas, ¿ustedes tienen sentido de autocrítica? Porque el principal partido y el papá de eso por muchísimos años fue el PLD. Entonces, ¿usted critica su propio partido con eso o no se mete ahí? O sea, critica a Danilo. Si usted tiene un ejemplo de algún alcalde que fuera cambiado en los gobiernos nuestros y que le haya aparecido mucho dinero en el presupuesto, transparentemente, usted me lo cita para yo asumir esa responsabilidad. Pero no existe eso. No existe ningún diputado, ninguna autoridad electa que en los gobiernos nuestros se haya pasado y a cambio de eso le haya llegado un bullujón de dinero. Eso no es verdad. O sea, lo que pasa es que apostamos, recuerden que apostamos a la desmemoria. Y yo tengo buena memoria hasta para aprenderme los nombres. Ahora se ha querido aquí reflejar todos son iguales. Todos somos iguales. Eso no es verdad. Todos los médicos no son iguales aunque haya uno que interne gente para cobrarle. O sea, que... Todos los ingenieros no son iguales porque hay un ingeniero que construye obras malas. Pero en la política, como hay un interés de destruir la política, te cogen los ejemplos malos de los políticos y entonces te dicen todos son iguales. Generaliza. Generaliza. Yo entendía que era una buena oportunidad para hacer una autocrítica que siempre es buena. Yo le llamo a los políticos a hacer una autocrítica que siempre es buena. Porque mira cómo te acaba de decir eso cuando el PLD es muchos ejemplos. Yo le voy a dar ejemplos que sobran. Le voy a dar ejemplos. Yo le pedí que me haga uno. Sí, sí, no. Simplemente hay que ver de forma formal y transparente como en los años electorales subían el presupuesto en todos los años del PLD. Subían el presupuesto de las bocinas, el presupuesto en propaganda durante los años electorales, pero no por un 200%, por mucho. Eso es de forma transparente. Es el caso que él le está diciendo. No, pero hay mucho caso. Usted va a encontrar muchísimos defectos porque recuérdese que... Pero era una oportunidad ahora para criticar su propiedad. Era una oportunidad de suyo para usted criticar, pero no la oportunidad mía. Yo le dije que me citen personas que transparentemente se hayan cambiado. No me cito ninguna. Ahora, mire, señor, hay muchísimas cosas. Es como el tema de la inseguridad ciudadana. O es que no había inseguridad ciudadana en los gobiernos del PLD. Había. Solo que ha crecido, pero en el PLD nunca se apareció con el plan Giuliani. Y inclusive nos lo recomendaron que lo aplicáramos ese plan Giuliani. El PLD de cabeza dura no lo aplicó. Pues esperábamos que este gobierno cuando llegó lo aplicara. Hoy yo le pregunto... Que tampoco lo aplicó este gobierno. No, no, para no hacer un análisis. Yo quiero preguntarle al pueblo dominicano que nos escucha. Hoy la seguridad ciudadana es mejor que antes. No, no, no. Es mucho peor, pero el pueblo que responda. Porque aquí estamos hablando de un análisis que lo haga el pueblo. El PRM ha sido lo mismo que ustedes. El PRM ha sido lo mismo que ustedes. Pero planteó un plan. No, no, lo mismo no. La situación hoy es peor. Ahora, si usted la quiere averiguar, es un derecho también porque los espejuelos son para cada quien lo sucede. Mira, hay algo que a mí me pareció muy interesante de la carta que usted envía a Leolet y le invita a retirarse y dejar fluir ya otros líderes. Y me parece interesante porque usted lo hizo en su momento y esto es una pregunta a Jaime David, el ser humano, el hombre. Lo más complicado de retirarse como político, como hombre, porque es tan fácil y mucha gente habla de llegar, de alcanzar las metas, pero cuando ya toca esa retirada es un golpe duro al ego. Para usted, como hombre que ha estado en el poder, para Leolet, como uno, una persona que siente que tiene poder, que tiene un espacio ganado, ¿cómo tú te vas del poder? Bueno, en realidad, mire, esto no es un tema solo personal, es un análisis generacional. Ese discurso que yo hice ahí, inclusive los ejemplos que cité, de no era la candidatura, no es retirarse de la política, porque yo no me retiraré de la política hasta el último de mis días, porque a nosotros nos educaron en una responsabilidad ciudadana. Cuando un político dice, yo me retiro, parecería como que no le importa más el país, yo no me retiraré, una candidatura, yo cité a Billy Brand, el canciller alemán, del 69 al 74, que se retiró, ese canciller, siguió siendo presidente del Partido Socialdemócrata alemán, de la Internacional Socialista, o sea, se dio, y después vino Helmut Kohl, y después otros, o sea, se dio, Ten Xiaoping, condujo a la China su peor periodo de esplendor, y no fue nunca presidente de China. Ten Xiaoping, o sea, no necesariamente usted puede influir, yo me siento que influye en muchísimas cosas, y no estoy en cargo público, ni estoy aspirando a un cargo público, o sea, simplemente hizo un análisis generacional, tal vez es momento de que le demos paso a una nueva generación con ideas, con experiencias vividas para eso, o sea, pero ya eso pasó, seguir, ya no se pudo hacer eso, fue un intento de hacer lo que ya dijo que no, pedía, no, pues ya se cerró eso, ya se cerró, aquí no responder es una forma de decir que no, ahora tenemos que, no, porque de hecho respondió, respondió el ex vicepresidente, Rafael Alburquerque, pero ya no es momento de que nosotros en la oposición sigamos debatiendo ese tipo de cosas, ahora es como trazar un plan, que desde cada uno desde su, cada uno desde su trinchera, pero entendiendo que el pueblo está fuñido con los persenacomías, o sea, que el pueblo no quiere a este gobierno, pero no se encanta con nosotros, hay que presentarle propuestas para que se encante, esa es la realidad. Por ahí va mi pregunta, haces un análisis muy honesto, diría, cuando tú dices tampoco está contento con la oposición, ¿por qué el pueblo no está contento con la oposición? Sobre todo si tomamos en cuenta que la oposición, aunque dividida, duró 20 años en el gobierno, 16 de ellos de corrido, ¿por qué? Bueno, mire, ese es un análisis que tenemos que seguir haciéndolo, porque esas son las preguntas que no hacemos, ahora recuérdese que aquí todo un engranaje más arriba inclusive que el gobierno actual que lo usa como coyuntura creó una imagen, recuérdese que aquí es los corruptos nos quedamos en el PLD, aquí estamos todos los ladrones, los buenos se fueron a la fuerza del pueblo y los angelitos se están gobernando, esa es la imagen que se quiere creer, la percepción de los angelitos en el gobierno, los buenos se fueron a la fuerza del pueblo y nosotros los corruptos nos quedamos aquí, eso no es así y el pueblo sabe que no es así, ahora es la percepción que se quiere crear y vuelvo atrás con la pregunta que decía Gaby, ese discurso de ceder se lo hice yo a don Juan en el comité central del partido en el 94 cuando yo entendía que ya él no debía ser candidato a la presidencia, eso, o sea, que lo que se pasó en esa carta era un déjà vu, ya el presidente León había oído ese discurso mío anteriormente, o sea, yo, que en un momento la gente me aspiraba, porque yo soy de los que crees siempre que el problema no es que tú aspires sino que te aspiren, y la gente me aspiraba y llegué lo intenté dos veces, no se pudo decidir seguir siendo un militante pero ya no estar compitiendo, hay que entender que solo en la República Dominicana los políticos nos creemos eternos, a las candidaturas eternas en las candidaturas, y dañan su legado a veces por no quitarse al tiempo, entonces fue un análisis fue un análisis que yo hice, ahora, seguir hablando de eso ya no tiene ningún momento, ya eso pasó, ahora es como nosotros demostramos que somos capaces de atraer a un electorado que sabe que las cosas no van bien, que las cosas no van bien, ahora, entonces, pero que al mismo tiempo decida ir a votar por nosotros. No, no, Lizbeth, sí. Primo, quiero preguntarte algo de lo que sea... Van a creer que es parcializada, la pregunta, por ese amor que existe entre nosotros. Todo lo contrario, aquí cuando dicen que es primo, ya usted sabe que es un riflazo que viene. Y ve el primo de Ape Damini y yo de Yulai. Ya aprendí eso porque el primo de Domingo Brito. Mire, no hay preguntas indiscretas, sino respuestas inadecuadas. Señores, pero es verdad lo de primo. Sí, es verdad. Hay una familiaridad, si ella le dice primo a otro ya que yo es demagogia, conmigo es sinceridad. Yo quiero hablar de los famosos y virales videos que tú haces para redes sociales. Tú vuelve a la ciudadanía a loco con todo lo que tú haces que para mí es chercha realmente y tú te burlas de muchas cosas y en esas burlas y en esos relajos dicen muchas verdades. Te hemos visto de encantador de bestias incluso y de todo, pero ¿qué pasa? para algunas personas o para muchas personas empiezan a cuestionar tu sanidad, que qué es lo que está pasando, que si tú te estás volviendo loco, ¿qué tú tienes que decir al respecto? La gente siempre dice que los psiquiatras se vuelven locos, pero yo siempre he dicho que no, que es lo que estábamos locos, nos cogió la locura con estudiar psiquiatría, allá lo estábamos antes, cada quien, yo dije un día aquí que la vida es como el arte, cada quien la interpreta a su manera, cada quien puede enfrentar un gesto, alguna gente dice, ¿qué hace este loco viejo? Este viejo debería irse a su casa, allá, yo saco el niño que tengo dentro, paso en el caballo por debajo de una mata de campana y ahí nos encampanamos, y se viene muriendo y digo, se me suelga, pero en realidad es la jocosidad de la política, hay que mostrarle a la sociedad que lo que no puede dejar de ser es que usted sea indiferente a la política, porque a nosotros nos educaron con que había una responsabilidad política, si usted es indiferente a la política, yo no me meto en eso, son todos unos ladrones, usted está dejando que el espacio lo ocupe lo peor y lo más mediocre de la sociedad, y yo no puedo permitir, entonces, trato de ser yo, porque yo he decidido apostar a la felicidad y la felicidad es ser uno, ahora si a una gente no le gusta, lo siento, ahora yo no creo que le haga daño a nadie. Pero ¿dónde estuvo ese niño todos los años anteriores que vimos a un Jaime David sobrio, sosegado, adusto, con planteamientos políticos, haciendo honor al apellido que lo honra en llevar y que le precede? Y usted no lo sigue viendo cuando estoy hablando hoy, ese que usted está diciendo no lo sigue viendo aquí, cuando estoy exponiendo, porque lo que quiere decir, antes no había redes, yo recuerdo cuando yo era vicepresidente, que nos fuimos al derrumbado por allá a darle vigilancia a Quisqueya Verde, entonces trajeron unas naranjas y yo mismo me puse a pelar naranjas como a mí me gusta, que sale la cáscara entera para tirarla para arriba y entonces si caía boca arriba era hembra y si caía boca abajo era macho y entonces yo la hacía y la gente dice si esa época lo habría dicho ese tipo y yo le pelaba la naranja al piloto del helicóptero, al general Altuna y al otro, porque eso es lo que se usa en el campo, ese sentido de colectividad, ve a ver si ahora en la cuarema nosotros nos mandamos el platito de habichuelas con dulce en el campo, esa es la vida si la gente lo hubiera visto y dice que pose tiene ese político privando en humilde y mira lo que hace no, yo hago lo que siempre hice siempre y cuando era vicepresidente vuelvo y le dije mi mamá decía pero tú rapa la paila y yo, pero siempre eso es normal lo que pasa es que hay gente que no lo dice y como el vicepresidente el vicepresidente tiene que deshumanizarse el político de alto nivel tiene que perder sus características originales para tener pose no, 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 por eso es yo siempre he dicho que en el mundo de lo anormal lo normal parece anormal porque si tú en el mundo todo el mundo vive de pose el político que no quiere ser de pose entonces es un anormal y eso no puede ser así incluso le pusieron nombre le pusieron poser y los posers son aquellos políticos que se muestran yendo al gimnasio que se muestran brincando charcos brincando charcos entonces la gente decía eso no es verdad porque un político que tenga chofer no es verdad que va a cargar la funda del supermercado pero la realidad es que sí pasa sin embargo y aviso a mis compañeros que quiero hacer dos intervenciones una detrás de la otra y no tienen nada que ver una es política la otra es personal pero la política en el día de ayer los diputados del partido de la liberación dominicana se retiraron del discurso del presidente Luis Abinader pero la gente no recuerda que lo mismo hicieron hace cuatro años aproximadamente sí porque fue en el 2020 lo mismo hicieron el PRM y la fuerza del pueblo que en ese momento eran aliados que en ese momento eran aliados y hago la puntualización aquí porque yo no entiendo cómo es posible que en aquel momento este lado era malo pero en el 20 para ser aliados de ustedes en ese momento sí eran buenos entonces yo le hago la pregunta en el caso de usted que no lo recordaba como político ha tenido que ver miembro del comité político vicepresidente ha tenido que discutir tras bastidores lo que hacen los militantes políticos en el caso de los diputados les hubiese recomendado retirarse o les hubiese recomendado quedarse en la asamblea independientemente de que esté bien o mal porque no vamos a hacer esa valoración de juicio porque es discurso político yo decir que no debieron lo dijo Pacheco cuando el mismo Pacheco fue el que dio la instrucción en el 2020 de retirarse y luego vía la fuerza del pueblo quedándose y diciendo que debían quedarse cuando fue la misma fuerza del pueblo que con el PRM se fue en el 20 entonces mire una de las cosas más difíciles en la vida de cualquier ser humano es ser coherente usted tener coherencia y saber lo que dice hoy decía Juan Bosque que un líder tiene que saber lo que dice hoy que consecuencia puede tener dentro de 10 años usted tiene que ver hacia allá eso es un recurso de la política es lo correcto que usted cree que nosotros vamos a ir a escuchar un discurso después de todo lo que pasó en las elecciones municipales de todo esto ese transparente carnaval de compras de cédulas de compras de voluntades eso es un recurso político de la democracia nosotros en el 1990 que yo llegué a senador trancamos el juego en el senado y tuvo al presidente Balaguer que venirlo a juramentar el magistrado Contín Aibar el presidente de la suprema porque no pudo el presidente del senado a la asamblea eso es un recurso de la política esa es una discusión política por eso mucha gente a veces del pueblo pero mire todos saludándose después que ayer se estaban matando depende de cómo si no se faltan respetos eso no la política eso fue correcto eso es llamar la atención de que las cosas no están tan bien tan maravillosas tan cristalinas y tan transparentes como se quiere pensar eso no no están así el pueblo no lo siente así esa es la realidad yo al final vi solamente a los políticos criticando esa acción no vi al pueblo criticando esa acción esa es la realidad de uno o dos por otro lado don Jaime David yo suelo acampar en la Sierra de Bauruco para mí es una zona muy bonita es una zona que yo conozco perfectamente bien su territorio y su topografía y suelo acampar en un lugar donde están los restos de un helicóptero en el que usted se accidentó siendo Ministro del Medio Ambiente en la Sierra de Bauruco que es en la Loma del Codo pocas personas pueden contar el haber sobrevivido a un accidente y en el caso de usted fueron dos ¿verdad? fue uno siendo Vicepresidente y otro siendo Ministro uno fue el 27 de mayo del 2009 el que usted dice en Sierra de Bauruco siendo Ministro de Ambiente y otro fue en el en junio del el 12 de junio del 2016 siendo Ministro de Deportes políticos que le han pasado esta situación han sido dos si yo fuera preiluminado y ya estoy vivo para algo grande ¿verdad? cuando viene a ver soy el único sobreviviente a dos caídas de helicóptero pero al fin y al cabo creo que lo importante es seguir siendo coherente pero me gustaría me encantaría porque el otro político ¿usted se monta en helicóptero todavía? claro que sí el otro político reconocido que tuvo accidente de helicóptero fue Balaguer pero Balaguer nunca habló de eso entonces la pregunta que yo le haría a usted en este caso sería ¿qué se siente en un momento como ese? ¿qué pasa por la cabeza de un ser humano con poder? porque en ese momento usted era ministro de medio ambiente ¿qué pasa por la cabeza de un ser humano con poder al verse cayendo en un helicóptero sin saber si va a poder sobrevivir? bueno mire eso realmente la primera vez fue un accidente grave para el helicóptero pero afortunadamente para nosotros ninguno tuvimos problema iba el Euterio Martín el presidente de la academia de ciencias un coronel íbamos 14 personas o sea fue pero no dio mucho tiempo a pensar yo sabía y se va a caer y el coronel Tolentino dijo bueno apréndese los cinturones pero ya y se cayó y dio dos saldos se destruyó el helicóptero pero pues esas cabinas son muy fuertes o sea no creo que no me diera tiempo a pensar mucho solo que en esa época el el no se conoció mucho ese accidente que usted ve los restos allá porque yo le pedí al al general jefe de la fuerza aérea que dijera que fue un simple como no hubo muerto ni heridos ni nada para que mi mamá no se enterara de que altura se cayó más o menos no sé estábamos como tal vez a 50 metros arriba no sé pero 50 metros pero en una zona que está aproximadamente 2.200 metros de altura pero 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 ¿cuántos pisos son 50 metros? más o menos el brincó yo le pedí que no dijera para que mi mamá no estuviese siempre cada que me montaba mortificada bueno ya en el 2012 pues ahí hubo ya ahí si me dio tiempo a pensar porque estábamos altísimos y por tanto yo vi que eso iba directo a caerse bueno ¿se despidió? no yo cerré bueno porque hay que decirle a la gente mira yo no estaba tan asustado yo cerré me estaba pensando ¿cómo va a ser el efecto? el efecto va a ser porque por la caída se me va a depender el diafragma y a la larga bueno eso ahí no me va a doler razón para ¿usted pensó que iba a tener una muerte linda? no linda no no lo que te digo ¿cómo iba a ser? y ya luego cuando caímos que yo veo que veníamos pero ya yo estoy tierra y no y no no estoy muerto pero estamos dando vueltas cuando al fin y al cabo cuando ya me paré y digo coronel ¿dónde está usted aquí? pero yo estaba al revés o sea y de suerte el cinturón lo que quiere decir después yo intenté recoger yo siempre llevo snack y cosas de recoger alguna cosa porque a las 8 de la mañana no sabíamos en medio del monte en la cordillera central algo a pasar lo que hice fue que recogí cuando fui a recoger la papita eso sí se habían abierto y no tenían nada dentro lo que yo pensé que me iba a pasar a mí le pasó a las papitas pero bueno eso se revetió como dicen en el campo se le revetió a la papita se hizo abrió en ella hay que mantener la fe Jaime haré una pregunta histórica usted tendrá todo el derecho de responderla con respeto pues tengo que hacerlo porque usted pues es parte de lo que el país ha vivido y conoce bien la historia se han hecho muchos documentales películas de las heroínas hermanas Mirabal sin embargo siempre hay un criterio o crítica constructiva sobre Rufino de la Cruz incluso se dice hasta el olvidado donde se señala que se destacan pues las obras de las hermanas Mirabal esa porque no hay que decir más nada porque la conocemos pero sin embargo como que hay un lado oscuro como que no lo mencionan como que a veces lo pasan por arriba no se levantan dos clases la feminista o los conservadores y esto si de verdad me gustaría si tiene pues el derecho de responder como usted ha visto en tanta obra que usted ha leído y ha visto de la semana Mirabal ha visto esa ausencia de Rufino de la Cruz bueno yo creo que primero Rufino que por cierto el año pasado cumplió 100 años y hicimos una serie de actos y homenajes una plaza en la casa museo hermana Mirabal es un símbolo de la solidaridad porque en un momento en que la gente decir que siempre estaba pegado de las hermanas Mirabal usted que día nadie quería y decir en ese momento que 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 se necesitaba un chofer y por cierto Lisbeth nieta de de yo le he comentado o sea Lisbeth el abuelo de Lisbeth era el dueño del gym René Burrigal René Burrigal Rufino trabajaba no sabía entonces don René que estaba casado con una pura familiar de nosotros también por eso es la familiaridad entonces le dijo bueno pues entiende vaya donde Rufino si él puede porque el chofer que estaba designado no podía ir y ellos fueron o sea decidir un señor en ese momento ir a acompañar a Mirabal cuando esa es una orden que estaba eso hay que tener un valor y un compromiso solidario con la persona entonces eso hay que reconocerlo solo que a veces usted sabe que los historiadores discuentan cada uno la historia de su manera creo que destacó más porque que el liderazgo que tenían político Minerva y María Teresa recuerde que a Nina Patria no había interés de matarla tampoco Nina Patria la mataron porque fue a acompañarlo ese día porque ellos solo trasladaron a Puerto Plata a los esposos de Minerva y María Teresa porque el objetivo eran esas dos porque tenían un nivel tal vez de jerarquía en el movimiento mayor entonces Nina Patria que era también una militante pero no la orden no era para ella o sea y lógicamente estaba ahí porque en el primer viaje habían ido doña Fefita y doña Nela la mamá de Leandro y de Manolo y como que los calieses no se atrevieron y no ejecutaron la orden por eso Alicinio Peña Rivera se encargó el famoso hombre el sombrero blanco que después quisieron tirarse de que era segundo Inver Barrera para tratar de empañar la memoria se aseguró cuando pasaron por la cumbre de mirar que los cadáveres están ahí y de ahí en esa casa de la cumbre decidieron desviarse hacia la carretera de Guasumal donde la tiraron o sea que los méritos solo que cuando veo aquí Namá la gente habla mucho de Duarte Sánchez y Mella no hablan de los cientos de militares esa es mi pregunta ¿viste Mariposa de Acero? sí, sí ¿qué le pareció? muy bien ¿cómo cuenta la historia? ¿qué te parece el relato? bien es maravilloso pero no solo eso ¿cómo conectó con un con un público musical la música con un público joven nuevo que la historia no le importa mucho que le importa el día a día hacia donde nos quiere llevar el neoliberalismo de que pensemos en el oído y el partido que llama el LMP lo mío primero o el MLA lo mío adelante habla hacia donde nos quieren nos quieren llevar entonces eso haber conectado la historia con eso yo creo que tú no eres neoliberal es parte de lo que quizás no hay no 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 hay elementos recuerde yo soy escléctico nada es nada es lineal en la política nada es lineal o sea yo creo en el valor de la familia que es un valor de conservador se supone yo creo en eso pero creo en una mejor redistribución de las riquezas en lo económico es un valor es muchísimas cosas en una cosa en una y otra pero creo por sobre todo en la organización de la sociedad y el neoliberalismo quiere destruir la organización social quiere dirigirnos a través de las redes porque no hay organizaciones que te defiendan no hay organizaciones ni nadie quiere estar ni en las juntas de vecinos pero tú fuiste presidente de un gobierno que se acusó de ser neoliberal bueno pueden acusar o aplicó políticas en términos claro que aplicó políticas neoliberales el estado no manejara empresas el estado no está para eso aplicó políticas en unas correctas en otras incorrectas el sector eléctrico fue incorrecto ¿por qué? porque tú te das cuenta que es el sector estratégico para el país estratégico para el país entonces debemos defenderlo recuerden que yo no era ejecutivo yo era el vicepresidente de un gobierno el PLD nunca ha sido neoliberal el PLD siempre ha sido de centro izquierda en su estatuto muy de izquierda esas acciones fueron neoliberales esas acciones fueron neoliberales y de hecho la palabra neoliberal en este país fue una acusación déjeme decirle lo que decía Neruda nosotros lo de entonces ya no somos los mismos ah bueno cambiaron cambiaron claro pero deja explicarle porque tal vez le va a gustar esto por razones opuestas debo revisar por razones bien opuestas el primer gobierno del cual usted estaba como vicepresidente de Leonel Fernández no fue un gobierno neoliberal que privatizó todo lo primero es que hay una gran diferencia todas las empresas estatales no se privatizaron lo que hubo es que lo dice muy bien su presidente de Leonel Fernández fueron capitalizaciones estatales en donde el estado se queda con una mayoría de la parte accionaria y sigue siendo el dueño de esa empresa donde solamente una parte se le abre el capital social y el sector privado maneja una parte que para nosotros no gracias no para ellos eso es está muy mal o sea para mí lo correcto es una privatización total y completa y no fue lo que pasó no fue lo que pasó no fue lo que pasó fue una capital fue mira las empresas las empresas estatales estaban totalmente quebradas que tanto así que no tenían ni siquiera para pagarle a los trabajadores que estaban en la calle protestando a ese nivel estaban en rojo 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 y no había otra opción había dos opciones o privatizar que es lo correcto o capitalizar o una capitalización estatal donde el estado se queda con la mayoría Leonel por ser muy de izquierda él decidió de izquierda si bien de izquierda abiertamente marxista siempre lo ha sido decidió irse por la capitalización estatal donde el estado se queda con eso entonces coincidimos en el punto de que no fueron políticas de derecha pero por razones diferentes ellos lo ven como algo bueno y la capitalización estatal yo lo veo como algo malo por eso fue que hubo tantos problemas por eso fue que hubo corrupción etcétera etcétera la capitalización estatal no funciona la privatización pura y simple por mis razones las empresas estatales no funcionan porque no tienen el incentivo del lucro de los beneficios son un monopolio no son dolientes porque quien pone quien pone el dinero no es uno mismo el sector privado con su propio esfuerzo sino que son con los impuestos de todos nosotros tienen la naturaleza política de los compañeros enchufar a todos los compañeros una nida de compañeros y no funciona casi en ningún país del mundo de hecho el 99% el 99.9% de todas las empresas estatales en el mundo completo están en rojo solamente aquellas que tienen unos precios artificialmente altos como por ejemplo lo que nos pasa aquí con el sector eléctrico que pagan una luz carísima o con una naturaleza donde es imposible perder como por ejemplo la lotería por una cuestión probabilística ganan pero en todos los demás países tú y en todos los más estados todas las empresas estatales están quebradas todas por esos mismos incentivos aparte que hay muchas otras razones técnicas que no me va a dar tiempo hablar estamos de acuerdo por un tema de punto de vista diferente pero no fueron de izquierda no aplicaron políticas de derecha no aplicaron políticas neoliberales y otra cosa la palabra neoliberal en sí es una falacia de hombre de paja eso es un término que viene desde la izquierda pero ningún liberal se autodomina neoliberal de hecho el neoliberalismo nace con Alexander Ruston en 1939 que era un socialista que decidió que viniera de unos soviéticos que decidió combinar el socialismo con el liberalismo hizo una mezcla rara centrismo etcétera pero ningún liberal se va a decir que es neoliberal eso nada más lo usa la literatura de izquierda es una falacia de hombre de paja que es con una caricatura es como que es como que poner burlarse de una filosofía en la cual es tu contraria entonces esos son los dos puntos mire yo pienso en realidad para irnos a un tema que en ese gobierno no fuimos lo suficientemente de izquierda como para ser de derecha y lo suficientemente de derecha como para ser de izquierda o sea creó una cosa en la otra haciendo todo lo contrario fue el arte de lo posible en una situación en una situación donde llegamos fue el mejorcito de ustedes apoyados por el partido reformista o sea llegamos a ese momento yo creo en una cosa para poder aplicar políticas de estado usted tiene que tener una organización política fuerte que lo apoye y los negadores del estado porque es una filosofía de los de paja como dice él puede ser puede ser el nombre puede ser los centros de pensamiento mundial que buscan fragmentar la sociedad para que nunca tengan fuerza destruir a los partidos políticos a los gremios empresariales a los gremios sindicales a todo lo que ha pasado en Francia que han destruido los partidos y ahora al presidente que se le ocurre cualquier idea que se le pueda ocurrir como mandar soldados a Ucrania provocar ya un conflicto más directo de una guerra mundial mandamos a medio oriente cualquier estupidez se le puede ocurrir porque no obedece a una estructura partidaria yo creo que de alguna manera es importante que nosotros recuperemos el sentido de pertenencia colectiva tenemos que recuperar el sentido de partido por eso yo lucho tanto en el PLD que hay de todo porque en el PLD hay gente que yo la veo que tienen posiciones que me parecen de ultraderecha y otros más radicales que quisieran que tuviéramos o sea que usted está de acuerdo conmigo que los partidos deberían estar alineados ideológicamente y tener su propia base de ideas yo creo y no un sacocho sin fundamento bueno yo creo en la unidad en la diversidad ya los puros químicamente puros no existirán porque oye la sociedad es muy diversa se ha dividido y se ha dividido en esas líneas en todos los países del mundo y en la medida que se desarrolla sucede así y aquí va a suceder así quieran o no quieran aquí va a suceder así a coño a coño yo creo yo creo una de las grandes líneas una de las grandes líneas de acción del partido justicialista argentina que es de los pocos que sobrevivió fue tener la unidad en la diversidad ya se dividió finalmente bueno ya está en línea está gozando Steve Bannon que es uno de los grandes pensadores que me apoyó por cierto me apoyó y me entrevistó hace tres días pero él no está peleando contigo entonces si el entrevistado soy yo usted nos vamos a dar ahí después dale su discurso filosófico me parece muy discutible solo que pienso que el público de este programa no va por ahí el público aquí va por otra dirección va por la izquierda no 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 va por otra dirección va por cosas más simples por ejemplo aquí que criticamos tanto el de aplicación de una política pública energética de construir a Punta Catalina para poder reducir los costos de la tarifa eléctrica para poder sacar del mercado muchísimos vividores que vivían de la crisis que fue criticado tanto como hoy terminan alabándolo yo no quiero saber de Punta Catalina está bien si tú me la una estupidez por eso recuerde que cada quien según tu punto de vista yo soy la mala eso decía la luz cuando se peleó con Tito Puente te recuerdas cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera las empresas estatales es un medio de corrupción la tarifa eléctrica se le hace insoportable a la gente ¿por qué? porque prácticamente están volviendo otra vez a que el sector privado sea el que dirija todo los enemigos de la intervención del Estado la distribución es totalmente total y la mitad de las relaciones estatales ¿por qué la pandemia si no hubiese sido por la intervención del Estado en los países desarrollados incluyendo en Italia que también el sistema de partido se fuñó el Estado tuvo que volver o sea el Estado no puede perder sus responsabilidades rectoras pero ahora como ellos lo saben lo que intentan es que el Estado lo dirijan desde las redes sociales de presidentes populistas que toman una medida no, no no lo ha hablado el caso dominicano en general que toma una medida y desde que se le las redes se pone ¿cómo se llama? Tentopping ¿cómo se llama? Tentopping 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 entonces ahí nos cambia eso vamos a pensarlo por ejemplo ahora el gobierno que llegó en el peor momento en una pandemia en la crisis económica y donde nosotros los ladrones dejamos de falcado al Estado porque esa es la publicidad que se da nosotros los ladrones acabamos en poca delicadeza son un grupo de vándalos y todo eso lo dijo en discurso entonces ahí quiso aplicar una reforma tributaria y además no la aplicó y ahora quiere controlar el Senado de la República quiere volver a hacerlo para aplicarla como sea y a la tabla entonces yo creo que el pueblo debe prepararse desde ahora no esperar pero ustedes quieren una reforma también ¿no? al fin y al cabo ustedes también son iguales son todos iguales somos nosotros los únicos ¿sabes el tipo de reforma que yo quiero? para bajar los impuestos todo lo contrario pero para bajar impuestos pero lo que yo quiero es una reforma para subir la reforma necesaria para subir las tasas ¿usted representa aquí una organización o a la persona? yo represento no a su organización a su organización a tu modo pedido si, si, si no, no yo represento si a una organización me parece siempre discutible porque está organizado y lo importante es estar organizado donde usted quiera para estar organizado si es a un pensamiento personal ya le deseo suerte es pero, pero a ver es de una le deseo suerte porque no logrará nunca tener la fuerza para ah, está bien vamos a escribir si ya ha organizado mira, hablamos pero él tiene un partido Jaime David él tiene un partido él tiene un partido dile el nombre de tu partido yo estoy creando un partido de información todavía no está reconocido pero fue este año que lo creamos vamos muy bien se llama Patria Libre lo puedes revisar mi señor no más hay que aliarse con el gobierno que se lo legalizan no, 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 no habla con ninguno ninguno eso lo sabemos pero si se alía el gobierno se lo legalizan express eso lo eso porque ahora tú te metes como eso lo sabemos VIP como en el pasaporte eso lo sabemos pero no nos va a hablar eso es grave eso lo sabemos como le pasó a Valentín eso es grave mire mi señor pero nosotros yo le doy como usted tiene ideas y trata de crear aunque no estemos de acuerdo con las ideas entre en un partido le dañamos el titular a este video le dañamos el titular a este video eso es lo bonito porque cuando era otro chiquito yo tengo un familiar que se paraba chiquito y ahora los pobres no mis ideas ya se escuchan menos nosotros vamos a crecer desde chiquito aunque duremos más tiempo porque no nos vamos a reconocer el partido como usted bien dice y no nos vamos a liar ni a ustedes ni al PRM ni a la Fuerza del Pueblo si mi experiencia le sirve alguna vez para cualquier cosa hasta para directar me invita a un café que yo pago muchísimas gracias no, no, necesitamos pero también